Bien, bienvenidos a este video en el que voy a grabar la solución de un sólido semi-infinito aplicado en la transformada de Laplace. El problema está planteado tal como lo lee en el texto y por lo tanto debemos conocer que la ecuación de difusión de calor planteada para un problema en el cual estamos hablando de un sólido semi-infinito tiene que tener la siguiente forma. La segunda derivada de la temperatura respecto a la posición, recuerden que esta temperatura está en función de la posición y el tiempo, esto es igual a 1 sobre la difusividad térmica por la primera derivada de la temperatura, nuevamente en función de la posición y el tiempo, con respecto al tiempo. Entonces recordemos que en este caso el término que acabo de escribir es el término transiente. Los valores de X ahora van a moverse desde 0 hasta infinito, por eso se conoce como un sólido semi-infinito, para el tiempo mayor que 0. Estamos prácticamente escribiendo las condiciones que nos han puesto en el problema. Recordando un poco, para poder resolver este tipo de problemas necesito dos condiciones de frontera, dada la característica del término izquierdo, necesito una condición inicial, dada la característica del término transiente. Esto lo podemos escribir de la siguiente manera, la temperatura de X,T para X igual a 0, y desde luego para el tiempo mayor que 0. Como estamos hablando de un sólido semi-infinito, para X igual a 0, esa temperatura se define como una temperatura constante T sub S. ¿Cómo quedaría la temperatura de X como a T ahora para cuando X tiende a infinito? Cuando X tiende a infinito es la parte del material que se encuentra alejado de ese X igual a 0. Y ocurre que de acuerdo a las condiciones del problema, nos dicen que está inicialmente una temperatura de 0 grados, es decir, todo el material se encuentra a 0 grados. De la misma manera, la temperatura de X como a T, y ahora vamos a plantear la condición inicial, es decir, para T igual a 0, para todos los X mayores o iguales que 0, debería ser igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que nos ayuda a la transformada de Laplace? La transformada de Laplace, por definición, nos ayuda a eliminar la variable de tiempo y llevarlo a la región de la frecuencia. La definición de la transformada de Laplace es como sigue. Supongamos que ustedes tienen una función f de T, una función que depende del tiempo, y a esto quieren obtenerle la transformada de Laplace. La transformada de Laplace, la nomenclatura es como sigue. Y la definición sería la integral, desde 0 hasta infinito, de esa función f de T, que multiplica a E a la menos S de T, de T. Esa es la definición formal de la transformada de Laplace. Y esto también lo pueden escribir como nomenclatura, f de S, es decir, ahora es una nueva función, f mayúscula, que está en el dominio de la frecuencia. Y esto también lo pueden escribir, en este caso particular, cuando estamos hablando de la temperatura, como la T, una barra en la parte superior, y obviamente esa temperatura en el término de S. Entonces, básicamente, ¿en qué nos ayuda la transformada de Laplace? Nos ayuda a convertir una ecuación en derivadas parciales a una ecuación diferencial ordinaria. Entonces, para poder irnos acoplando la ecuación que tenemos a la forma de Laplace, lo que vamos a hacer es sacar el Laplaceano, o la transformada de Laplace, a cada uno de los términos de la ecuación inicial que tenemos aquí. Entonces, la parte más sencilla sería obtener la transformada de Laplace de la derivada de la temperatura respecto al tiempo. Entonces, para eso hacemos uso de la tabla donde están expresadas las transformadas de las derivadas. Por ejemplo, en este caso, se establece que sería la función de esta forma. T de X, S, porque ya existe un cambio de tiempo a frecuencia, menos T de X, 0. Entonces, esa es la definición formal de la derivada con respecto al tiempo. Mucho ojo cuando quieran hacer la transformada de la derivada respecto a la posición. O sea, cuando es la transformada de la derivada respecto a la posición. En este caso, sería la segunda derivada de la temperatura o de la función de temperatura con respecto a la posición. La transformada de Laplace, lo único que nos dice es que esto es igual a la segunda derivada de la transformada de la función. Con respecto a la derivada de Laplace, lo único que hacemos es acomodarlas para luego ir identificando las condiciones de frontera. Entonces, habíamos dicho que la heat equation o heat diffusion equation debería ser expresada de la siguiente forma. Quedaría la segunda derivada de la transformada de la función de temperatura. La temperatura va a ser igual a la primera derivada con respecto al tiempo. Y eso ya sabemos que sería S sobre alfa. Por la transformada de la temperatura. Menos la función de temperatura evaluada en x, 0, dividido para S. En este caso, dividido para alfa. Está claro que para cualquier valor de temperatura, para T igual a 0, entonces este término de aquí implica que va a ser 0. Recomodando un poco la ecuación, es decir, pasando al lado izquierdo los términos que tengamos que agrupar, la ecuación de difusión de calor en el dominio de la frecuencia estaría dada por la siguiente ecuación. La segunda derivada de la temperatura transformada de x, s con respecto a x al cuadrado. Menos, te está sumando, pasa al otro lado, va a restar S sobre alfa. De la transformada de la función de x, s. Esto va a ser igual, obligatoriamente, a 0. Este S sobre alfa va a formar parte del término que vamos a considerar en la solución. Si ustedes recuerdan un poco de matemáticas superiores o avanzadas, van a recordar que la solución de esta ecuación diferencial de segundo grado, estaría dada por la siguiente ecuación. Entonces, que transformada de x, s no va a ser nada más que c1 por e a la raíz de S sobre alfa todo esto por x más c2 por e a la menos raíz de S sobre alfa por x. Esa es la solución general y tenemos que, en función de las condiciones de frontera y condiciones iniciales, identificar cuál vendrían a ser los valores de c1 y c2. Entonces, lo primero que vamos a utilizar es ¿Qué pasa cuando x tiende a infinito? Bueno, cuando x tiende a infinito hemos dicho que la transformada de la temperatura en x, s obligatoriamente tiene que ser c. Entonces, igualamos cero va a tener que ser igual a c1 por e a la raíz de S sobre alfa por x más c2 por e a la menos raíz de S sobre alfa por x. Entonces, si decimos que x tiende a infinito habría que considerar inicialmente inicialmente esta ecuación que tenemos aquí. Esa es la función f de x igual a e a la menos x. Si ustedes tienen una gráfica donde tienen y aquí tienen x y estamos hablando de la función f de x igual a e a la menos x ocurre que cuando x tiende a infinito la función sería algo como esto. Cuando x tiende a infinito la función f de x también tendría a cero. Entonces, esto se aproxima a cero cuando x tiende a infinito y no me queda más que concluir que de acuerdo a lo que nos queda en este lado de la ecuación de que c1 es igual a cero. Que c1 es igual a cero. Esta vendría a ser la primera constante c1 que nos ayudaría a ir identificando el resto de variables en la ecuación que estamos ubicando. Entonces, la ecuación nueva más simplificada que haría como que la transformada de x,s va a ser igual a c2 ya c1 sabemos que es cero por e a la menos raíz de s sobre alfa por x. ¿Cómo vamos a determinar cuánto vale c2? Bueno, para eso nosotros deberíamos conocer cuánto vale la temperatura cuando x es igual a cero. Eso nos va a ayudar a resolver un poco el problema. Entonces, sabemos de acuerdo a las condiciones iniciales del problema de que cuando x es igual a cero la temperatura de x,s va a ser igual a ts pero en el dominio del tiempo en el dominio de la frecuencia sería ts sobre s. ¿De dónde obtenemos esto? Bueno, recordando siempre de que la transformada de la plaza de una constante en este caso uno siempre es uno sobre s y la transformada de constante entonces de ts sabríamos que sería ts sobre s. A partir de esta transformada es que nosotros concluimos esto que tenemos aquí. Bien, entonces para x igual a cero quedaría el reemplazo de ts sobre s igual a c2 por e a la menos raíz de s sobre alfa por x teniendo en cuenta de que este valor de x esté evaluado en cero entonces cualquier exponencial elevado a cero nos va a dar uno sabemos que esto aquí va a ser uno y por lo tanto podríamos concluir de que c2 es igual a ts sobre s podría ser la segunda constante que hemos obtenido utilizando las condiciones de frontera entonces la ecuación de manera ya simplificada que haría t de x coma s es decir en el dominio de la posición y de la frecuencia va a ser igual a t de s sobre s por e a la menos raíz de s sobre alfa por x tenemos tenemos en cuenta de que tenemos la solución en el dominio de la frecuencia por lo tanto nosotros deberíamos obtener aquí en el dominio del tiempo y para eso debemos sacar la transformada inversa de ambos lados la transformada inversa del lado izquierdo va a ser igual a la transformada inversa del lado derecho de la ecuación raíz de s sobre alfa por x una vez que ustedes tienen planteado esto lo único que hacen es recordar las tablas o ir a buscar las tablas de transformada inversa son variables conocidas y con eso quedaría del lado izquierdo la transformada inversa es x como a t y del lado derecho les queda t s por la error la función de error complementario de la variable que hemos conocido en este caso podríamos ponerlo como x sobre raíz de 4 alfa t es así que procedemos cuando queremos resolver un problema de forma analítica aplicando el procedimiento de transformada de la plaza con eso podríamos dar por finalizado el video de hoy gracias gracias y